Bueno, ayer una noticia policía que causó conmoción, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional. En una actuación en Salamanca, en una comunidad de Salamanca, labor de Baltierra, una banda de música originaria de Oaxaca, la banda Tierra Mojada, bueno, pues tuvo una confrontación al final, al principio se hablaba de un asalto, después hubo la versión de que no, de que fue un hombre que estaba molesto porque había hecho una petición y no se le había atendido. El tema es que los agredió a balazos cuando aparentemente ya estaban en su vehículo y uno de los disparos alcanzó al representante y también integrante de la banda, Virgilio Ruiz. Esto, bueno, pues la nota provocó conmoción entre el gremio musical, entre los oaxaqueños que seguramente conocen y son seguidores de esta banda, diversas páginas de Facebook estaban reproduciendo esta noticia y lamentando el ataque y el fallecimiento del representante de Tierra Mojada, Virgilio Ruiz. Mi compañera Edith Domínguez estuvo pendiente de esta información en esta comunidad de Salamanca a lo largo de ayer domingo y enriqueciéndola constantemente con nuevos datos que iban surgiendo. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues terrible la inseguridad. Cuando ya alcanza estos niveles, en un festejo, en una fiesta, en un baile, que se agreda a los músicos por cualquier razón que haya sido, tanto era preocupante el asalto como es preocupante, bueno, qué tipo de control hay que ingresen o no ingresen armas a estos lugares. Edith, ¿qué es lo que se sabe el día de hoy? Edith, de hecho, acaba de vender la procuraduría los datos sobre este, el seguimiento sobre este asunto, y lo poco que acabamos de escuchar ahorita antes de entrar con ustedes, es que efectivamente confirman que todavía no terminaba la fiesta donde estaba tocando la banda Tierra Mojada en unos 15 años, en la comunidad de la Borda de la Bajierra, cuando se acercaron unas personas, al parecer a solicitar una persona, a solicitar una canción, sin embargo, pues ellos siguieron cantando su repertorio, lo que tenían, y exactamente en el término de la fiesta, que fue un poquito antes de las 11 de la noche, se acercan dos hombres, se acercan dos hombres, se acercan dos hombres al autobús, en el interior estaba Virgilio Ruiz, y estos dos hombres se acercan con el ESA para reclamar, su procurador dice, o reclamar una situación, todavía no sabemos si es por este hecho de que no les cantaron. ¿Todavía dentro del recinto donde se llevó a cabo el baile de Edith? Se supone que la petición fue cuando se estaba llevando a cabo la fiesta a los 15 años del baile. ¿Y el reclamo? Y el reclamo se dio al término del que terminaron de tocar. Del festejo, pero todavía ahí en ese lugar, que era un salón de fiestas. Sí, todavía en el salón de fiesta, pero en la parte de afuera del salón de fiesta, donde estaba el camión estacionado, en el interior estaba Virgilio Ruiz. Virgilio Ruiz, sí. Afuera estaban personas del ESA, dos hombres se acercan con la gente del ESA y empiezan a reclamar, y ahí empiezan a sacar un arma y empiezan a alistar contra el autobús, donde al interior estaba el señor Virgilio Ruiz, y una bala le pega en la cabeza, que es la que lo mata. ¿Le dispararon directamente a él? No, el disparo fue al camión, se supone que los disparos de los dirigidos hacia el camión, pero una bala, pues... O sea, digamos que fue mala suerte, pudo haber sido una agresión, que no pasará a mayores. ¿Están identificados los agresores? Este, solamente se establecen que son dos hombres, todavía les falta la procura, o diría, un poquito más de información para poder establecer la identidad de los mismos. No están identificados todavía. Ni al momento en que hicieron la petición, ni... Eran, no sé, conocidos de los organizadores de la fiesta o algo, de esto no se tiene información. No, de esto todavía no se tiene información, señor. Bueno, al fallecer Virgilio Ruiz, pues bueno, la banda debió interrumpir lo que tenían compromisos previos, lo estuvieron avisando en su página, pero me imagino que también fue una complicación el tema de, bueno, el examen forense y la posibilidad de regresar su cuerpo a su lugar de origen, ¿no? Se supone que el día de hoy va a ser, este, regresarán los cuerpos de, el cuerpo de Virgilio Ruiz. Ellos tenían una, una presentación el día de ayer, este, domingo por la noche en Tetela Puebla, donde acuerdo a los, los videos que estuvieron subiendo con sus admiradores y sus fans, este, explicaban pues que, les pidieron una disculpa a la gente de Tetela Puebla, porque, pues, por esta situación, ellos decían, sin ahondar tanto, decían que, pues, la, la delincuencia era quien los había, los había agredido. Sin embargo, pues, todavía quedan así con muchas, muchas, muchas preguntas en el aire. Muy bien, Edith. Bueno, pues, el caso ha levantado mucho revuelo a nivel nacional. Compañeros de otros grupos musicales, no solo de Oaxaca, han estado exigiendo a la Procuraduría de Justicia, actuación y esclarecimiento del tema. Y, bueno, esto nos lleva a que una imagen de Guanajuato como entidad conflictiva e insegura, pues, sigue permeando en diversos ámbitos, ya no solo, no solo aquí, no solo en términos del crimen organizado, de ajustes de cuentas, sino ya también afectando a personas, como ocurre en San Miguel de Allende, como ocurre ahora en la Borde Baltierra, o en otros lugares, hasta visitantes, incluso en Guanajuato. Así es, señores, la situación es grave, sin embargo, en la entrevista que podemos obtener el día de hoy con el alcalde Antonio Arredondo Muñoz, quien acudió a la comunidad Loma de Flores a inaugurar el puente que divide Irapuato a Salamanca. Ustedes recordarán que también en Loma de Flores, donde destinaron al director de seguridad pública de Celaya y Azul Escolta, este día el alcalde, sobre el asunto de los músicos, él dice que todavía, pues, Salamanca sigue siendo seguro. Segura, y que son hechos aislados. Pues, él sigue diciendo que Salamanca sigue siendo segura, que hay que trabajar más. Salamanca, donde el tema de los huachicoleros, el ataque a trabajadores de la refinería está a la orden del día. Bueno, sé que no van a decir otra cosa, Edith, pero es un tema que ya prácticamente nadie les cree. Así es, lo rescatable de esta entrevista es que él asegura que la respuesta cuando recibieron la llamada a las 11.23 de la noche fue inmediata, que acudieron pronto los elementos de seguridad pública al lugar, sin embargo, pues, no detuvieron a nadie. ¿Y había resguardo en el baile? ¿Era un evento privado o algún tipo de vigilia? Sí, un evento privado, una fiesta de 15 años, sin embargo, el alcalde dice que no contrataron el elemento de seguridad pública o seguridad privada en el evento de los 15 años, señor. Hoy tenemos el inserto de Toño Arredondo, ¿verdad? Así es, señor. Vamos a escucharlo. ...el planteamiento de la estrategia de seguridad, ¿qué se ha hecho al respecto? Y, bueno, ¿qué se tiene que hacer para que funcione? Recordemos que son rumores, vuelvo a lo mismo, de esperar la decisión de la Procuraduría, que la información, si fue una riña, si se hicieron de palabras, no sabemos si estaban bajo el flujo de alguna droga, algún alcohol, no sé. Entonces, estar esperando, ¿no? Es un tema en el cual, de verdad, no estamos ajenos, estamos comprometidos, seguimos trabajando, reforzando las áreas. Y, obviamente, pues, por las colindexas que se tienen con Valle de Santiago, este propio Pueblo Nuevo, también, que es una zona muy cercana, pues, seguimos en mucha coordinación también con ellos. ¿Y qué decir cuando ya se dice que Salamanca ya no es confiable en cuanto a seguridad? No, es confiable completamente. Digo, pues, solo tenemos inversiones, se viene apostando más en temas de obra pública, de conectividad, como es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, pues, seguimos trabajando y avanzando. ¿Y la estrategia seguirá cambiándose? Sí, todo. Yo no dije que era una estrategia única, es una estrategia en la cual se tiene que tener muy adecuaciones normales y, obviamente, conforme vaya desarrollándose todo el trabajo. Oiga, ¿y si hay patrullaje en estas comunidades que están un poco más alejadas? Sí, es constante, diario. Sí, es constante, diariamente patrullaje. ¿Y para cuándo la realidad? La expectativa de migrantes que llegan los últimos meses, ¿cuánto es? ¿En qué comunidades? Específicamente, esta zona que acabamos de hablar, La Labor, Valtierra, Buenavista, San Joaquín, Santo Domingo, que es una zona muy... Cárdenas también, son las comunidades más cargadas que tenemos de porcentaje de migrantes, al igual que Valtirrilla. Un dato exacto no sabemos, pero es cambiante, ¿no? Y ahora con la situación que está sucediendo en Estados Unidos, pues puede variar. Entonces, están todavía revisando qué datos nos puede otorgar el Instituto del Migrato. Muy bien, Edith. Nada más por el momento, ¿verdad? Ningún otro asunto. No, hasta ahorita es todo, señor. Muchas gracias. Gracias.